Suéltale, vamos a ver si se sabe en esta, let's get it Hey, baby, ah Por esa cinturita, fue que yo caí La vi bailando, y un trago choleli Yo le dije, yo le dije, señorita Porque usted bailase, por esa cinturita Y ahí fue que yo caí, yo caí, yo caí Me quedé pegado, con esos movimientos de esa nena que parecía Shakira Yo me quedé flechado, ahí con ese talento que ella tiene, todas las discos la miran Me dijo que tenía 20 y no le creí Dijo que estaba caliente y más fuego le di Era fanática la Gucci, y en el estuche, el capatucci Comenzó a bailar, me dijo Reggie, dale, vamos allá Siento que la música para inundarme Cuando me caí, no sé comportarme Dijo ella Que ponga una querer y una denuncia Porque la niña se pasó de vea Se bebió tres cosas grandes en un bar ¿Cómo dice? Por esa cinturita Fue que yo caí La vi bailando, y un trago choleli Yo le dije, señorita Por esa cinturita Porque usted bailase Por esa cinturita La vi bailando, y un trago choleli Yo le dije, señorita Porque usted bailase Por esa cinturita Y ahí fue que yo caí, yo caí, yo caí, yo caí Ah, ese era, ese era auténtico Y me volví fanático Eso fue automático Me puse romántico Y eso le gustó, eso le gustó Fanático, automático Romántico Y eso le gustó, eso le gustó Yeah, yeah, yeah